El Teniente Julio Urien. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. Bueno, contame cómo está viviendo esto. ¿Era previsible? ¿Qué más se puede hacer? Pero contale a la gente lo que pasó. Sí, ahí lo que pasó es que, bueno, como sabemos que esta empresa que está... Yoel Ebu es este subnito británico que se apropió de un lago que además compró en zona de frontera que no puede y a partir de esta compra de todas estas 12.000 hectáreas, tiene incluido un lago, pero no permite que nadie pueda acceder a pesar de lo... Esto está en la Constitución Nacional y Constitución de la provincia. A partir de esto empezaron unas denuncias llevadas adelante en aquel momento senadora Magdalena Odarda, y pasó por distintas instancias y llegó incluso al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, pues avalado por la Corte Suprema, de que le ordena a esta empresa, lago escondido, presidida por Joel Ebuy, para que habilitara dos caminos. Un camino corto, que es el camino de Tacuifí, y un camino largo, que es el de Montal. El camino de Tacuifí es un camino que construyó en la década del 40 el ejército, que tenía unas puentes que después fueron destruidas por esta empresa, y ese camino permitía que cualquier ciudadano pudiera acceder al lago, podía llegar incluso en vehículos. Lo que pasa es que este empresario no tiene que nadie... Esto tiene como un coto privado. Lo concreto que, bueno, como dije en su momento, el Tribunal Superior de Justicia falló de que lo tenía que habilitar a este camino. Ahora, en todos estos últimos 10, 15 años, nunca se pudo cumplir esa sentencia. Siempre se apelaba la provincia de Río Negro, que responde a los intereses de este empresario muy poderoso, siempre planteó que no tenía dinero para habilitar ese camino, y así lo fueron demorando, demorando. Incluso el año pasado, la Cámara de Bariloche falló a favor de que se tenía que habilitar, y después la provincia puso también abogados a favor de Joel Ewing. O sea, todo el poder político y judicial está presionado y falla a favor de este empresario británico. Es lamentable. Incluso la Inspección General de Justicia de la Nación hizo un informe y planteó de que esta empresa de este británico había que disolverla porque no cumple con los objetivos. Después fue a un juzgado de Capital Federal que maneja el macrismo. Quedó ahí. O sea, ya sabemos lo que es el poder judicial, en gran parte, y bueno, es muy difícil enfrentar esto. Ahora, en este último caso lograron que esto se planteara nuevamente llegar a la Corte Suprema, no, la Corte Suprema no, al Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, y los que están llevando adelante la causa, esta ex senadora, recusó a los jueces que integran el Tribunal Superior de Justicia porque todos tuvieron una participación de alguna u otra forma vinculado a esta empresa de Joel Lewis. Fueron recusados, pero al final quedaron y ahora fallaron. Ayer salió de que el fallo dice que desconoce como camino público el camino de Tacufí y que se mantenga el camino de montaña que, como dije al principio, ahí no cualquiera puede ingresar, tiene que estar entrenado, tener más de una semana para ir y volver, y entonces los chicos, los discapacitados, los viejos no pueden ir violando la constitución. Bueno, en la séptima marcha hubo un grupo de compañeros que se entrenó para ir ahí, recuerdo que estaba el compañero Pepe Batella que hizo ese camino que es muy complicado, trae muchos problemas, no es para que cualquier persona lo haga. No, no, por supuesto. El de montaña, quiero decir. El de montaña, el de montaña es muy difícil, nosotros con gente más joven, el grupo grande se logró ingresar, pero a pesar de que dicen que es el camino permitido, y de lo difícil cuando llegas, sufrís atentados, te presionan. Entonces, el objetivo de ellos es que nadie se acerque al lago. Ahora se logró que por el camino de Tacufí, la justicia definiera que por ahí no se puede transitar. Y por el camino, dice, bueno, ahora queda el camino de montaña, pero como sabemos, por el camino de montaña, además de lo difícil, como lo decís, hay muchos atentados que sufrimos, nosotros hicimos todas las denuncias, y ahora lo que están planteando es el camino de Silvia. O sea, que alrededor de un lago vos tenés 15 metros que rodean el lago, y eso es un tránsito público. Ahora ya están buscando argumentos para que la gente tampoco pueda utilizar el camino de Silvia. O sea, que esto más allá de que está este camino de montaña, el objetivo de ellos es que nadie pueda ingresar a ese largo. Bueno, acá este fallo, seguramente ahora se va a apelar, se va a ir nuevamente a la Corte Suprema de la Nación. Pero bueno, esto demuestra lo que venimos denunciando, que este grupo económico muy poderoso tiene subordinado sus intereses al poder político y al poder judicial de la provincia, y en gran medida al gobierno nacional. Hoy actualmente, que ganó como gobernador las elecciones, es el senador Guarantiné, que ya fue gobernador anteriormente, y bueno, y está a disposición de los intereses de este empresario. Ahora, lo completo es que nosotros vamos a realizar una próxima marcha en febrero, nos vamos adecuando, nosotros seguiremos en la justicia, vamos a la Junta, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, nos movemos por todos lados y además movilizamos. O sea, nosotros en este sentido, bueno, somos constantes, seguiremos tiempo más, tiempo menos, también cuando hay que defender la soberanía, en eso nosotros mantenemos nuestra constancia, y como estas acciones que hacemos, no violentas, pero de movilización, bueno, nosotros seguiremos insistiendo con esto. O sea, lo que no podemos hacer es dejar de lado esta lucha que venimos dando por la soberanía, lo mismo que en el canal de Magdalena, que vos participás con nosotros. Como sabemos, se vació lo que fue la licitación, nosotros también ya lo veníamos previendo, y bueno, seguiremos remando en Diceleche. Pero bueno, lo importante es que no bajamos de movilizar, como se dice, la única batalla que la última, bueno, lo último que no hay que hacer es dejar de pelear la lucha y la movilización, de pelear, ¿no? Claro. Ahí tengo los nombres Sergio Barotto, Ricardo Apcarián y Cecilia Criado, son los que redactaron la sentencia, a pesar de estar impugnados por tener algún tipo de relación con Lewis. Esto es increíble, ¿no? Porque Lewis lo mandan en Cana en Estados Unidos y acá lo premian. Está bien, en Estados Unidos también lo liberan, pero acá no hay manera de pelear contra Lewis y por la soberanía, porque Lewis no importa nada. El asunto es que nosotros nos devuelvan el lago, permitan que la gente pueda acceder a ese lago, y la buena noticia es que ahí, ya anunciaste, ya lo habías dicho, la octava marcha al lago escondido en el mes de febrero. Sí, sí, y además te comento. Incluso ahora lo están investigando en Inglaterra, porque este era dueño del club de fútbol... Del Tottenham. Sí. Y ahora también ahí el equipo se manejó fraudulentamente. Ahora, también lo otro que es lamentable, que salió hace 15 días, lamentablemente la Secretaría de Energía de la Nación, le otorga para la construcción de dos represas más. Claro. Ahí cerca, en Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, y en el largo Baguil. Entonces, en el marco de todo esto, aquí le siguen dando concesiones, pero yo creo que esto muestra lo que son estos grandes grupos económicos vinculados a los fondos de inversión, que lamentablemente son los que manejan hoy grandes partes de las estructuras económicas. La explotación del litio, manejan todo el sistema de generación y transmisión de energía. Y bueno, esa es la lucha que damos y que nosotros estamos planteando, la necesidad de generar este poder popular para contrarrestar lo que es la expresión de estos grandes grupos económicos. Bueno, esa es la lucha que nos toca y que venimos dando para... Como vos decís, tenemos que alcanzar plena soberanía, si no, este país no tiene destino. No, no tiene destino. Fíjate vos lo que está costando, más allá de la buena voluntad de Tayana, del ministro de Defensa, desmontar el radar que se le otorgó a una empresa inglesa, australiana, pero Leo Labs, que es inglesa, hay que decirlo. Un radar en Tierra del Fuego para pasarse información a las Malvinas y quitar... Eso es increíble, todo. Pero bueno, no nos queda otra cosa que denunciar, militar, convocar a la gente a que se sume a todas estas movidas. Y mirá, empecé el programa leyendo que ahora entra en juicio los fusilamientos de José León Suárez, del año 56, 67 años. Sepan que aunque nosotros no estemos, dentro de 50 años, si no lo conseguimos antes, se va a seguir peleando por el Lago Escondido, por el Canal Magdalena, alguno se va a tener que hacer cargo de la soberanía y si no, seguiremos peleando. Gracias, Julito. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Fuerza.